Para ellos hay combinación, siempre nos vamos a ver. Dale tú, hostia Claro, pero tú tira lejos Él aguanta bien los golpes Claudio Claudio aguanta los golpes que le da Hombre, pero Darse, pero con cuidado, hijo Claro, le digo, si alguien nos va a mostrar el paleto, va a cerrar Ahí Ahora te traba aquí simplemente, te lo va a quedar, ¿vale? Y vamos a ir ¿Qué? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.